Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I burn your tongue, not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira, mira giga Ono, 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 mira Lo baila, when do tres, when do tres Tómala, 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 tómala It's looking all right Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Para bailar, 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 bailar No sé una enna, no sé nada más Ven para, ven para, ya hora Download from grandpd.tk Just to know what you knew Christmas every time we start looking As all, 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 all lost control All this paradise with honesty But I'm, oh, oh, oh in the dead of the night Let the darkness take control Let the darkness take control Let the darkness take control May the darkness take control Take me in the smoke, breathe me in and let me go Sing to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do Christmas every time we start looking As all, all, all lost control All this paradise with honesty But I'm, oh, oh, oh in the dead of the night Teardrops on the floor The pain is overfilled The darkness take control Let 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 the darkness bring to your day And let thestadtry That Geez, oh, yeah, like my face Let the darkness be quiet Let the darkness come Let the darkness take control Let the darkness utveck Let the darkness take control Let the darkness china Gracias por ver el video.